A veces pienso, ¿qué sostiene la voluntad de aquellos que andamos en bici por amor, solo por andar? Que resignamos horas de trabajo, de descanso, de familia, en el sillín para volver exhaustos pero felices. Que bajamos doloridos o acarambrados, pero pensando cuándo volver. A veces creo que existe una parte del cerebro que cuando subimos a la bici se despierta. Y desde allí vienen los recuerdos de la infancia, de cuando nos sacaron las rueditas y descubrimos lo que es la libertad. Esa libertad que volvemos a experimentar ya sin tantos miedos ni tantos límites al volvernos a subir. Nos despegamos poco más de 10 centímetros del suelo y allí ahora también encontramos la felicidad. Gracias por ver el video.